Bandas y artistas de Argentina y de Latinoamérica en las entrevistas del rock Amigos de FM del rock Argentina, estamos con las entrevistas del rock, esta sección que tenemos en nuestro programa, siempre en la segunda hora, también obviamente en nuestras redes sociales donde compartimos las notas, hoy recorriendo la Argentina, también Latinoamérica, hoy nos vamos precisamente a Buenos Aires, nuevamente en Argentina, vamos con una banda tremenda que acabo de descubrir hace muy poco gracias a Dino BM, que lo quiero nombrar en la nota, la banda se llama Arrayán, es una tremenda banda de rock, Bueno, vamos a estar hablando con Gabriel, de la banda El Baterista, El Gato, así le dicen, y lo tengo del otro lado en línea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches Todo bien, todo bien, acá contento de poder charlar con una nueva banda independiente, descubrir su música y todo el laburo que vienen haciendo en esto que es el under Sí, sí, pero gracias por la oportunidad, no son muchos los espacios que habitualmente tenemos para poder difundir, ¿no? Y bueno, sí, venimos trabajando con muchas ganas y con la independiente, bueno, tratando de desplegar la banda dentro de lo que hoy llamamos lo que es el circuito capital y Buenos Aires, pero básicamente nos dimos cuenta con el correr de los años que el rock se mudó a los pueblos, al oeste, a los pueblos, y bueno, se limó bastante a todo lo que es la movida en las distintas ciudades, ¿no? Claro, claro. Te pregunto, ¿cómo inicia la banda? ¿Cómo inicia este proyecto? Y precisamente, ¿de qué parte de Buenos Aires es la banda? Mira, nosotros somos del barrio de Mataderos, acá es como el oeste de la ciudad, cerca de la General Paz, la banda empieza en 2014, ya estaba armada con el bajista que estaba hasta hace un mes atrás con Lucho y Lucas, y yo tenía otro baterista, y Lucas una vez me invitó a zapar un rato, porque estaban buscando bateristas, me dijo, bueno, pero viste zapar, a ver si hay, no sé yo, nos entendemos, te gusta lo que hacemos, etcétera, etcétera, y bueno, fui un domingo a zapar con ellos y bueno, me cantó porque me di cuenta, viste, que como que ese espíritu de rock clásico que yo escucho, entre otras músicas, la podía compartir con chabones que eran bastante más jóvenes que yo, viste, porque es que yo tengo 53 años, y lo de mi banda tiene Lucas 28, y el bajista tenía 25, así que, bueno, se juntaron como los gustos en común de las generaciones. Claro, claro, y es una banda que, si te pregunto un estilo, qué tipo de rock acce la banda, qué estilo me podías decir? Mirá, nosotros le hacemos rock and roll pesado, somos una banda de rock and roll pesado, para nosotros, para que esas influencias son Deep Purple, Dead Seppel, Black Sabbath, Pescado Rabioso, Audio Slay, y por ahí andamos. Claro, un hard rock sería, básicamente. Hard rock, claro, yo le llamo rock and roll pesado, porque yo pienso como Lady Miguel Motorhead, viste, yo le toco rock and roll, más pesado, más suave, después de rock and roll. Claro, claro, y tienen una discografía, digamos, tienen dos discos, contame sobre ese primer disco, ese primer disco que anda dando vueltas por YouTube, que tuve la oportunidad de escuchar, contame esa primera producción. Sí, mira, ese primer disco, empezó medio, medio sin querer, porque realmente fuimos a grabar tres temas al estudio de un amigo, y nos gustó tanto, porque, bueno, teníamos cinco temas más, incluido el cover, un poco en su ficción, que es Dependado Rabioso, que ya lo teníamos como parte del repertorio, y bueno, caímos un día a grabar un EP, y al mes siguiente terminamos grabando un disco, y como, bueno, nuestro amigo estaba recién estrenando el estudio, nos hizo un precio, nos hizo un precio, casi simbólico, y produjimos el disco, y bueno, como él también, el padre de él transmitió una gráfica, más o menos todos, por la misma movida, hicimos las capas, con la gráfica del papá, así que quedó todo en ese mismo lugar, viste. Claro. Y bueno, ese disco fue el punto también inicial, que nos, que nos, este, llevó a ir, este, tocando, en un montón de lugares, para que tenés una idea, el primer año, nosotros, como banda nueva, hicimos casi 60 shows. Ah, buenísimo. Buenísimo. Sí. Buenísimo, para... Sí, tocamos muchísimo ya, más o menos, en lo que vaya, en estos cuatro años de banda, tendremos unos 120 shows, pero, ese primer año, en Moneda, hasta que presentamos el disco, en Alpombe, acá en el barrio de Constitución, que es un teatro, que se llama Alpombe, que está muy bueno, hasta ese momento, tocábamos prácticamente fin de semana por medio, así que, fue toda una movida de la presentación del disco. Claro. No va a ser en el segundo. Con el segundo fue más seleccionado en los lugares, porque también fue una producción totalmente distinta, porque lo hicimos en otro estudio, a otro nivel. Claro, claro. No me quiero ir de ese primer disco, porque me parece muy interesante, e incluso, además, quiero recalcar o renombrar la canción post-Crucifixión, una versión que hicieron ustedes, que está muy buena, que fue lo que me llamó mucho la atención, la versión que está ruidosa, y la verdad que está muy buena, porque no es fácil versionar o hacer un cover de Spinetta, digamos. Y la verdad que está muy bueno. Sí, y lo que pasa hoy es que, bueno, más allá de todo, Spinetta es uno de los artistas que a nosotros nos encuentra, nos encuentra actualmente con Lucas, porque, bueno, el bajista no está más, se fue de la banda el 10 de la luz de playa, hace poquito. Decidió ir por otro camino, ni siquiera musical, por otro capítulo personal. Pero en el punto de encuentro de la Spinetta, no solo por pescado, sino también en lo personal, a mí, a nosotros nos gustaba mucho Invisible, la Spinetta Hard, el socio del silencio, o sea, lo que es Spinetta como artista, no se encontraba mucho en el gusto. Pero bueno, como hacemos rock and roll, hacemos hard rock, pesado, pescado es como un sonido más emparentado con lo que es Arrayam. Claro, claro. Sí, para los oyentes que quieren conocer, obviamente, su discografía, ¿cuántas canciones compone esa primera producción? ¿Cómo se llama ese disco? Mira, ese disco se llama El Último Rayo de Luz, que es lo que significa Arrayam, Arrayam de Mampuche, significa El Último Rayo de Luz. Entonces, en honor al nombre le pusimos al disco El Último Rayo de Luz, tiene ocho canciones, las cuales siete son nuestras, y una es Populose Ficción. Claro. ¿Disco netamente producido por ustedes? Sí, netamente producido por nosotros, no sé, por Nico Nas, que es el dueño del estudio, él fue el que nos mezcló, que nos produjo el sonido, de hecho nosotros fuimos a tocar con los instrumentos que teníamos, los nuestros, que eran otros, distintos a los que tenemos ahora. Claro. Pero también fue un trabajo muy, muy, muy a pulmón, y muy experimentando, porque Nico hacía muy poquito que había dentro del estudio. Claro. Entonces, también fue un desafío para él, viste, y bueno, de alguna manera a partir de eso, como nos gustó tanto, y tocamos tanto, y la gente nos pregunta, ¿dónde lo grabamos? Recomendamos el estudio, y por suerte a la Tico tiene un montón de bandas que fueron a grabar, viste. Y eso, bueno, está bueno, porque la movida independiente, te gusta la mano de la de la otra, es como una sociedad. No, no, y aparte es verdad lo que vos decís, tiene un sonido muy particular, un sonido muy profesional, la verdad que también hago siempre hincapié en que las bandas independientes, a la hora de grabar un disco, grabar un disco, grabar canciones, lo que fuera, siempre lo hacen en buena calidad, nada que envidiarle a las grandes producciones multinacionales, ¿no? Hoy, por suerte, los estudios están bien equipados. En realidad, esa es la idea, lo que pasa es que nosotros también somos exigentes, a la hora de tocar el instrumento, nos gusta sonar, tenemos como un sonido muy definido cada uno, sabemos a qué queremos sonar, por un lado, y por otro lado, la mano de Nico, y la oreja de Nico, que es un músico que también hace una música Stoner, muy pesada, es un gran guitarrista, entonces no solo nos entendió como técnico, sino que nos entendió como músico. Es un plus, porque nos grabó un tipo que le gusta la misma banda que a nosotros, entonces, en ese sentido, se enganchó con la banda y sacó lo mejor de cada uno, y eso, bueno, es el cuerpo integrante de ese punto, ¿viste? Claro, claro. Si te pregunto por las letras de su música, ¿por dónde giran? Mirá, nosotros, las letras, en general, están variadas. Las que compuso Lucho, el bajista que estaba, y Lucas, están ligadas a historias personales, en relaciones, a historias de amor. Claro. Las que compongo yo, también están ligadas a historias de amor, muchas, pero están ligadas a un cambio profundo que hubo en vida, entonces, como a mí, me gusta escribir, y soy, bueno, tengo muchas cosas escritas desde el punto de vista de la poesía, un solo recurso, un poco de la poesía, para volcarlo en las letras, en el primer disco. Y en el segundo disco, ella, por ahí, está ligado más al despertar de la conciencia, al despertar de la conciencia con los tiempos que vivimos, entre otras cosas, y también hay unas cuantas canciones de amor fallidos, como Perdiendo, así que como Con el viento del sur, que son historias de amor fallido, y otras que están ligadas a la vida, al despertar de la conciencia a un mundo nuevo. Ese, por lo menos, es el vuelo por donde vamos. Buenísimo. Ahora sí, entrando en esta segunda producción, contame si lo grabaron nuevamente en el mismo estudio que el primero, o cambiaron de estudio, y obviamente también cómo se llama ese disco, cuántas canciones tiene, para los oyentes que estén escuchando la nota. El segundo disco, lo grabamos, no, ya cambiamos de estudio, porque bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar con la gente del estudio MSL, que es un estudio muy importante de acá de La Capital, es un... a nosotros nos masterizó Mario Brovier, que es un gran masterizador, y un diseñador sonido que mezcló... me ha visto a los hijos de Rock Nacional, desde Chávez García, Espineta, Papo, La Renda, Lo que se te ocurra, trabaja en ese estudio, él masterizó nuestro disco, ¿por qué? Porque el dueño del estudio es, medio, bastante amigo nuestro, se preocupó mucho con la propuesta de la banda, y él, y en lo que está actual, que nos está haciendo la gamba, produjeron el disco desde el punto de vista de arreglos, directamente ligados a la construcción de los temas. Ahí fue distinto, porque nosotros nos pusimos en manos de ellos, o sea, entregamos la banda y dijimos, mirá, queremos trabajar sobre otra idea, y trabajamos con gente que trabaja, en el estudio profesional, los de golpe de la banda, Calajo, Alma Fuerte, Chango Pasiuk, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como están acostumbrados a trabajar a otro nivel, ahí dimos como un salto muy grande, para nosotros, en lo artístico, porque tendimos una forma nueva de trabajar, y de alguna manera eso modificó un poco la visión de tocar, y bueno, creo que nos crecimos mucho, ¿viste? en base a eso. Así que esa fue una experiencia totalmente distinta. Claro. ¿Cuál es el título del segundo disco? El segundo disco se llama Nieves Eternos. Nieves Eternos. ¿Cuántas canciones componen en esta segunda producción? Esta segunda producción tiene ocho temas más, lo que pasa es que no hay ningún cover, todos temas propios. Todos temas propios. ¿Disco de qué año es más o menos? ¿Del año pasado? ¿De qué año es el disco? El disco lo grabamos en diciembre del año pasado. En diciembre del 2017, terminó de mezclarse y de masterizarse en marzo de este año, y estuvimos todo el año presentando este nuevo disco, donde hicimos el cierre, en Capital, en el Udiclub, presentando, bueno, el disco en Capital, y ahora la última fecha, con el bajista nuevo, en La Plata, el 15 de diciembre. Ahora, la diferencia entre el primer disco y el segundo, ¿sentís que ha sido grande, importante, digamos, musicalmente, en cuanto al sonido, en cuanto a las letras, es muy diferente al primer disco? Sí, fue muy diferente al primer disco, ya te digo, porque trabajamos con productores de discos, digamosle, profesionales, que trabajan con artistas que están ya consagrados, entonces, la manera de trabajar de esa gente es distinta, trabajamos más sobre el concepto de la canción, y sobre pulir un montón de cosas, que tal vez nosotros no lo hubiéramos hecho, ¿viste? Por ahí, agarrar un tema, después de usarlo, y que este productor te saque cinco arreglos, y vos digas, listo, ok, hago lo que mi productor dice, porque suena mejor. Bueno, tener la amplitud, para trabajar desde ese punto de vista, pero en el resultado final, vos te das cuenta que, decís, qué bueno que el productor sacó los cinco arreglos, porque este tema quedó mucho mejor. Bueno, eso nos hizo crecer un montón, porque, de alguna manera, aprendimos que, que para identificar el estilo, y para saber, y tocar definidamente el estilo que tenés, tenés que lograr que los temas sean una canción, que todo el mundo pueda disfrutar. Y cuando tenés a veces mucho trabajo, mucho trabajo de arreglos, muchas cosas distintas, a veces, eso no lo lográs. Y también, o sea, no está mal, pero, nos hizo crecer mucho, porque es una manera, de ver, la producción, de otro ángulo, ¿viste? Nos exigió, trabajar con metrónomo, nos exigieron trabajar con una línea de efecto, que nosotros, no estábamos acostumbrados, y vos me pareció, que a la guitarra esta le pusieron 32 canales de guitarra, en el primer disco apenas tienes tres. Claro. Con ocho equipos, con diez pedales, y se ver un montón de cosas, y que después, cuando no la había reducido, la había reducido a el sonido, este, puro del guitarrista, pero bueno, se trabajó con un despliegue enorme. Claro. Nosotros fue, imagínate, un flash, porque nunca nos imaginábamos, íbamos a hacer eso, ¿viste? Entonces, un cambio en la banda, un cambio importante. Claro, claro, sí, totalmente. ¿De esta discografía, se desprende algún videoclips? Mira, tenemos un video de YouTube, de un tema que se llama Perdiendo, es un tema, bueno, que lo elegimos, porque es como el tema, distinto, es un tema más, más tirando a un tema más pop, rockero pop, porque queríamos, teníamos muchas ganas, es una idea, en su momento, barajamos de tener, viste como Kiss, de Didastía, Fuyeto para Marte, es un tema que sale por completo, lo que es la discografía de Kiss, bueno, se nos ocurrió hacer algo distinto, y bueno, quedó también de un tema, que nos pareció bueno, empezar a presentarnos con ese tema, y por ahí, el distinto al resto de los temas, son bastante más pesados, pero bueno, fue una manera de ir por un camino distinto, el distinto gusto. Este disco lo siguen presentando, en distintos shows todavía, lo van a despedir quizás. Este disco lo vamos a seguir presentando, en todos los shows que vengan, y lo que pasa es que ya empezamos, también a mechar, de temas, del primer disco, no solo en el segundo, sino también, tocarle el primero, y bueno, en algunos lugares, a nosotros lo que nos pasa, que vamos a lugares nuevos, y cuando no nos conocen, hacemos algunos covers, entonces también estamos en renovación, de covers, si yo, vamos a la placa, y no nos conocen, pues hacemos un tema de Cepeli, bueno, como ven aquí, vamos tocando, los mismos tres temas de Cepeli, hace cuatro años, hola y ahora, vamos a hacer algún tema de Cepeli, más el disco nuevo, más dos o tres temas del primer día, una cosa así. Claro, ¿han tenido la posibilidad, de llevar su música, fuera de la provincia de Buenos Aires? Mirá, nosotros, estuvimos con la intención de tocar, en Rosario, y no se dio, por el momento, lo más lejos que hemos llegado, es a Mar del Plata, a una fecha, que algunos amigos de allá, nos han invitado, y bueno, tenemos las ganas, de poder hacerlo, en un futuro, ni bien, los planetas, como se dice, los afrobaros. Está bueno, igual, de todas maneras, es una banda muy nueva, es un proyecto, muy reciente, y creo que le queda, mucho camino más, por recorrer, para seguir haciendo más discos, seguir presentando su música, creo que recién empieza, a Rayan, sí, 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 la verdad que, estamos, estamos en camino, viste, nosotros, seguimos, seguimos en el camino del rock, seguimos en la ruta, seguimos haciendo, ahora estamos empezando, con ahorita vez, a hacer temas nuevos, tenemos un bajista nuevo, que nos está haciendo, el alguante, hasta que consigamos, un bajista estable, que es un amigo, y bueno, como te digo, siempre con ganas de tocar, nosotros, realmente lo que nos gusta, es tocar, y después, bueno, si sucede, lo mejor, y si seguimos en la ruta tocando, lo importante es poder seguir disfrutando de lo que uno hace, pero que ya, eso, para mí, en lo personal, es un mundo, y eso, y a los otros, que les gusta, claro, sí, totalmente, totalmente, estábamos hablando, antes de nota, de un poco de la música, de la difusión, y te quiero, te quiero traer nuevamente esa pregunta, que la habíamos, que estábamos hablando fuera de nota, y ahora en nota, te hago esta pregunta, cómo, 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 cómo ves, este, ahora teniendo tu banda independiente, lo que es la difusión en los distintos medios, cómo, cómo, cómo le ha sido para Rayán, difundir su música, Mirá, la verdad que, es muy difícil, si bien, hace un, al comienzo tuvimos un, un flaco que nos hacía un poco, algunas prensas, hemos podido presentarnos en radio municipal, en varias radios interesantes, independientes, con, así como la tuya, con, 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 con un trabajo profesional, con, este, con mucho respeto, con mucho interés por lo independiente, pero en realidad, lo que es este, todo circuito de radios oficiales, es, es básicamente un tema, un ocio, viste, entonces, hoy para figurar en la radio oficial, tenés que poner plata en difusión, este, cada tanto nos ofrecen bombas de difusión, donde de golpe apareces una semana, en 10 radios, de primera línea, en, 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 en televisión y de otro lado, viste, piden 80 y un lugar, entonces, es un gran ocio, viste, viste, la verdad que, no sabemos que las tenemos, si las, si las tuviéramos, creo que, grabaríamos, grabaríamos, o mejor, habíamos sabido los instrumentos, pero, pero en realidad, no había oportunidades, como había, por ahí, hace, 20 años atrás, 30 años atrás, donde, cuando una banda, podía tocar la puerta en la radio, dejabas un CD, o un demo, y alguno te lo pasaba, yo me acuerdo, en la época de Rousseau, vería, el rock a poco a la noche, yo llegaba a Estudemo, yo toqué el carácter, allá fue el 90, que se llamaba Faust, y, mil veces nos pasaron, el disco, el titular, de poner un mango, y te hacían notas, y bueno, otra época, pero bueno, el rock tenía otra convocatoria, también, entonces, es como que, este, dije, es distinto, ahora, hay miles de bandas, pero el rock no está de moda, entonces, para muchos, lo que te dicen, muchos productores, mucha gente de prensa, no es negocio, prefiero poner la placa de Revitón, te dicen, entonces, por eso, muchas veces, estás con tu oportunidad, y ese espacio, nos termina ocupando, otra gente, ¿viste? Claro, mi pregunta también viene, porque esta misma pregunta, me la hizo un, un oyente, digamos, este, preguntándome sobre si las, las bandas independientes, tienen facilidad de tocar, digamos, de tocar, o de presentarse, o de estar en radios, como Vorterix, Rock and Pop, si es fácil ese circuito, yo le hice, yo le di mi respuesta, personalmente, pero está bueno, que se lo diga a alguien, que tiene una banda independiente, y que está, obviamente, en el circuito musical, que obviamente, que no es así, que no es, no es que es, no es que golpeas la puerta, y ya te abre Vorterix, y tocas, este, es un negocio. No, no, en realidad, te soy totalmente sincero, si, le gusta tu música, y tiene la, tiene gana, y se levantó con buena onda, por ahí, te convoca, pero, a lo mejor, no es una excepción, o Rock and Pop, o La Mega, o quien sea, o sea, si le caí, te vien, tal vez, a algún productor, o a través de un amigo, le llegó tu música, y los tipos, se recoparon, y por ahí, tenés suerte, y entraste, pero la verdad, que de, 50 bandas que tocan la puerta, puede llegar a entrar, puta. Porque también, está el otro tema, que cuando tú eres una banda, en crecimiento, una banda alta, que es independiente, y que estás en crecimiento, esa difusión, para generar, un crecimiento, primero, también te mide mucho, que es cantidad de gente, llevas, y yo te olvido de eso, que hoy, por lo pronto, lo que es capital, no, 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 no es la provincia de Buenos Aires, porque, los pueblos tienen su movida, la gente va a los bares, a ver, van a tener capital, si vos no llevas tu gente, no hay gente, que está esperando una banda, entonces, ¿cómo hacés para juntar gente? O sea, a vos te miden por gente, y por convocatoria, y si la convocatoria, no la tenés, plenamente, como la desean, y por ahí, te traes la puerta, ahora, se aprueba un día, porque dices, che, a ver esta banda, oye, mira qué bien, llama a esta pide, y por ahí tuviste, un culo para la de alguna casa, claro, si te tocas eso, pero si toca la puerta, te vas a empezar el material, y no te llaman nunca más. Claro, claro, mira, me hiciste acordar, este, hace un par de años atrás, no voy a dar nombres, este, pero hace un par de años atrás, me acuerdo que, que un grupo de productores, recorría la noche de Buenos Aires, y, y veía, si la banda metía dos mil personas, se la convocaba a una, a una, digamos, a un sello discográfico, digamos, que se desprende de Sony, o, o de, digamos, bueno, Pop Art, este, te convocaba, te convocaba para, para, para grabar, y para, para ya estar en el staff, de esa multinacional, la, la idea era meter dos mil personas, banda que metía dos mil personas, ya era convocada, hace, digamos, diez años atrás, eh, laburaban de esa forma, diez años atrás, más o menos, me acuerdo. sí, 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 era así, veía, amigos de, de, de los, de los músicos de la rega, somos amigos de años, empezamos juntos, hace treinta años atrás, más, treinta y cinco, te diría, y, y la rega cuando, eh, empezó, enseguida, tuvo el boca en boca, donde la gente respondió, no estuvo, diez años haciendo gases, no estuvo, en cuatro años, la rega metía cinco mil personas, en un lugar, que se llamaba viejo Correa, que se llamaba gente afuera, ahí vino, que se llamaba la gente de Sony, y que ellos pudieron poner las condiciones de trabajo, porque ya era la regla y llevaban así con mi persona, claro, pero eso no pasa todo el día, es la victoria, viste, este, eh, entonces, en ese sentido, claro, sí, te entiendes, la posibilidad, también, del staff, eh, pero, convocando a mi persona, de todos modos, ahí, nosotros hemos tocado, por ejemplo, cuando la llamaba Camus, el que ahora se separó, hace un año se separó, ellos llegaron un biseto con mil personas, nosotros, hemos hecho una apertura para ellos, y la verdad, no tuvieron ninguna oferta, de ninguna, de ninguna, este, productora, ni mucho menos, tenían, que seguir laburando un montón al pulmón, y hay muchas bandas que prefieren, ese camino, porque, la verdad, como te digo, encima, tenés un tema, el rock, no está de moda, pero no por sencillo de la moda, porque no es, lo que eligen las radios, para pasar como no, la, la banda nueva, entonces, es difícil abrirse, que a mí, en un momento, donde estás, fuera de la moda, del momento, o sea, hoy, el, el, el gran cantidad de chicos, entre 13, y 18 años, no van a ver una banda de rock, lo suena, aparte por mi hijo, no le interesa el rock, como música, que identifica, entonces, es, es difícil, porque ha quedado, como en un perfil, de gente de 30, acá de arriba, y es otro mundo, de otra manera, ¿viste? Sí, 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 bueno, son muchas cosas que pasan, no es una sola. Sí, 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 y, bueno, de, de ese cambio, digamos, de, de, hace 10 años atrás, que pasaba eso, a lo que es hoy, con el tema de la difusión digital, que hoy por hoy, los discos viajan, a distintas partes del mundo, eh, hoy, lo que le pasa a la banda independiente, hoy, positivamente, con esto de internet, es que hoy pueden distribuirse, digitalmente, su música, en cualquier parte del país, y del mundo, ya sea, visualmente, musicalmente, todo, todo, porque obviamente, hoy ya los discos no se venden, es un golpe, casi para las discográficas, eso que los discos no se vendan, este, y, y, y obviamente, que las redes sociales, internet, es tan democrático, que una banda independiente, que recién empieza, puede estar, al lado de una banda grosa, en Spotify, o sea, no hay diferencias hoy, viste, no, está todo permitido, o sea, no hay ningún tipo de discriminación musical, está todo, bueno, ese es el cambio, vos lo dijiste, ese es el cambio, claro, son las redes sociales, son las plataformas nuevas, vos, nosotros que estamos en Spotify, nos ha pasado de poner música en Spotify, poner, yo me vi, yo me vi, yo me vi divido, y atrás, le traigo un tema a Rayan, claro, y me dice, wow, que bueno, que vivimos hasta un tema dividido, me contento, viste, como un hombre independiente, entonces, claro, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con un espacio, en un lugar nuevo, distinto, donde llegas a un montón de gente, donde por Instagram, en una transmisión de un show, el Ramo Mejía, te transmiten tres temas por Instagram, te das un montón de audiencias, y a lo mejor, bueno, tocarse a la provincia de la TNT, pero hay mucho interés, y bueno, ha cambiado, y ha cambiado el cambio, y ha cambiado el cambio, sí, sí, totalmente, entonces, está bueno, está bueno, hay un lugar para todos, viste, claro, como decís vos, más democrático, por suerte, sí, porque hace, hace 10 años atrás, ponían un tema dividido, para que vos salgas después del tema de divididos, era muy difícil, te ponían a las 4 de la mañana antes, y si tenías un video, en un canal de música, te ponían 4 o 5 de la mañana, más o menos, jejeje, oí que te, es verdad, es verdad, sí, igual, yo creo que eso ha cambiado mucho, de hecho, hay muchas bandas que triunfan en YouTube, claro, triunfan en plataformas, y que golpe, vos, qué sé yo, ves, un coliseo con X1, así, wow, y estábando donde salió, y averiguás, y se necesita en YouTube, claro, hay otras, hay otras, otras, visiones, viste, es como pasa con la información, cuántas, gente menor de 30 años, le doy el diario, la mayoría, le doy las informaciones, y lo que pasa, en las plataformas virtuales, me incluyo, yo no miro más el diario, ni miro los diarios, miro todo en las plataformas virtuales, entonces, hay su cambio cultural, esto sí, realmente es un cambio cultural, y bueno, en esos lugares, está bueno que también, uno pueda ir teniendo, más exposición, que se pueda ir acompañando, los momentos, porque, también hay momentos, donde las cosas, resurgen, viste, históricamente, fíjate que, los movimientos, no sale una banda, salen, cinco o seis del mismo estilo, cinco o seis de una movida, tres o cuatro de otras, o sea, salen como el grupo, las bandas, y bueno, hay toda una movida, donde se está renovando, viste, se está renovando un montón de, de bandas, se está renovando una manera de tocar, yo noto mucho más profesionales, de los pies ahora, se conforman con tres tonos, como hace unos años atrás, que da falta, que habían imitado, el rumbo de la red, y estaban siempre, repitiendo la fórmula de los otros, veo muchos pies, realmente con mucho talento, y me alegría, y después decís, ¿y estos músicos dónde están? En las redes sociales, o en las plataformas, sí, 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 está muy bueno. Sí, sí, obviamente, mira, justamente yo abría la nota, que lo descubro a ustedes, vía redes sociales, descubro la banda, vía YouTube, buscando música, obviamente que, fue una sugerencia de Dino, me hizo la sugerencia de la banda, escuchar a Ryan, es una tremenda banda, voy a YouTube, encuentro el disco, y de ahí, de ahí vino, o sea que, todo esto, la nota se genera, a través de las redes sociales, y a través de internet también, fíjate lo que es este, lo que es esta, lo que es esta ley. Estoy muy contento, te agradezco un montón, que hayas, que nos des esta oportunidad, de poder, este, saliente en el medio, donde trabajás, y que nos des este espacio, este, la verdad que no es, voy a evitar que esto pase, pero bueno, te llamo, muy agradecido. Buenísimo, bueno, próximas fechas a tocar, lo que quieras decir, si tienen fechas, fechas a tocar, si cierran el año, tocando en algún lugar, mira, tocamos, en La Plata, estamos cerrando el año, en La Plata, pero no vas a matar, no me acuerdo el nombre del lugar, en este momento, pero bueno, después le digo a Lucas, que te lo mando por pasar, dale, tocamos en La Plata, no hay muchos lugares, para la verdad, el 4 o 5, por lo que me contan los músicos, en La Plata, es la segunda vez que tocamos, el 4 de año, el 15, y después, bueno, estamos esperando la confirmación, de algunas fechas para febrero, para el primer día de marzo, estamos viendo, tocar acá por la zona web, que está justo para marzo, abril, lo que pasa es que ahora, bueno, con este cambio de bajista, también estamos ensayando, un poco, no de cero, pero sí ajustando, con el bajista nuevo, a la banda, ¿viste? Así que bueno, estamos en eso, en esa transición, y en ese cambio momentáneo, pero bueno, yo me acuerdo que, en poco tiempo más, te vamos a poder pasar, la data de los próximos shows, el año que viene. Dale, dale, obviamente que vamos a seguir en contacto, y difundiendo lo que es Arrayán, y la verdad que me pone muy contento, que estén laburando, que estén sacando discos, que estén haciendo canciones, hoy que está todo complicado, ¿no? En cuanto a lo que es a nivel país, subsistir en el medio, es bravo, pero bueno, pero eso puede, se puede, y ustedes han hecho un laburo increíble, no solo en el primer disco, sino en el segundo disco, que tuve la oportunidad de escuchar, y obviamente que descargué, para difundirlo aquí en el programa, y la verdad que te quiero agradecer, por la charla, por charlar de la banda, por charla de música, de todo, así que muy agradecido con tu tiempo, y estamos acá para difundirlos, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande, y bueno, gracias por disfrutar, nuestra propuesta, y bueno, espero que todos podamos ir por allá, a hacer alguna fecha. Buenísimo. Antes de irte, lo que me estaba olvidando, era las redes sociales, para aquellos, que estén escuchando la nota, que quieran interiorizarse, sobre la banda Arrayán, donde los pueden encontrar, donde los pueden escuchar. Mirá, como Arrayán Música, lo encuentras en Instagram, en Facebook, en Spotify también, ponen Arrayán Música, y ahí sale, nuestra página de Facebook, te liga con Instagram, te liga, no sé si el tutorial está funcionando, en este momento, me parece que no, pero lo que es Instagram, Facebook, y Putifar, ahí pueden encontrar, todo lo que, lo que hemos subido, que son bastantes, bastantes canciones, más allá de los dos hijos completos, y algunos shows en vivo, más viejos, más nuevos, así que, ahí tenés, la posibilidad de vernos. Buenísimo. Una cosa que le quiero decir a los oyentes, que, que se quieran bajar alguna canción de YouTube, de la banda, está en buena calidad subido, yo tuve la oportunidad, de bajar una canción de YouTube, y están, en gran calidad, así que, eso también lo quiero rematar, que la banda subió, el disco en muy buena calidad. Sí, sí, la verdad que es que, lo tuvimos mucha suerte, con, con el, con el masterizador, este, que, bueno, fue el, justamente, que te dije, Mario, que es, este, este tipo, que es, realmente una eminencia, dentro del mundo de la masterización, este, que, que se compró el acero, este, por esas circunstancias de la vida, es una oportunidad, y, 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 esa es la realidad, que, de alguna manera, ustedes pueden apreciar, ¿viste? Así que, bueno, me ha visto un montón de asistido, así, tan, de estar bien acá. Buenísimo, buenísimo. Amigos de FM del Rock Argentina, ha pasado Gabriel El Gato, baterista de la banda Arrayán, aquí en FM del Rock Argentina, nota que vas a encontrar en nuestras redes sociales, nuestro programa de rock, en los medios, eh, que levantan nuestras notas, en algunos medios gráficos, de la, de la provincia, de la región, también va a estar la nota de Arrayán, así que, el abrazo como siempre a todos, y estaremos nuevamente con una banda independiente argentina, y artista de Latinoamérica, así que, abrazo de rock, nos encontramos en otra notas. y artista de Latinoamérica. ¡Gracias!